En este momento quiero compartir un instante de lo que tiene que ver, digo un instante porque un día no sería suficiente para hablar de lo que tiene que ver las grandezas del Señor. Y en este momento yo comparto, yo me siento muy contento porque creo que por primera vez voy a tener la oportunidad de conversar así, de una forma tan formal, vamos a decir, con mi compañero y amigo, créame, mi compañero y amigo, Darwin Arias. Darwin, bienvenido. Dios le bendiga a todos, es más que un placer, un honor estar acá en este programa, un turn radio y hablar de la grandeza de Dios. Y recuerdo cuando Miki me dijo el tema. Viernes de fe. Viernes de fe. Y yo me pongo a visualizar todo este emporio que hay acá, digo esto es fe. Porque conociendo a mi amigo Miki, era pensamiento solamente, soñaba en esto, soñaba en lo otro, y ahora es una realidad, es una fe, una fe genuina, porque para lograr objetivos y metas hay que tener fe. Así que este viernes, mantente ahí, comparte el video, la sintonía, porque hoy es un viernes de fe. Darwin, a ver, a ver. Darwin, una pregunta, ¿desde qué tiempo tú estás en el Evangelio? Yo me convertí a los 21 años en el Evangelio. ¿Y cuánto tienes de edad? Si se puede decir. ¿Usted sabe que a veces uno... No, estamos lejos, tenemos ya casi 16 años en el Evangelio. Te pregunto porque te quería preguntar aparte de esa pregunta. Oye, qué bien. Te pregunto porque te quería preguntar aparte de esa pregunta. ¿Un pleonasmo? Un pleonasmo. No, 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 yo creo que es una repetición. ¿Qué te llevó a ti al Evangelio? Porque cristianos somos todos. ¿Sabes qué? Todos nosotros nacemos con una necesidad de adorar. El hombre adora. Si el hombre lo dejan, adora un palo, adora una piedra, lo que sea. Porque cuando Dios formó al hombre, cuando Dios creó al hombre, lo creó para la adoración de su nombre. Yo creo que llegó el tiempo en mi vida donde se activó esa parte de adorar a Dios. Yo recuerdo que en una mañana, yendo al trabajo, me sentía como ese vacío, con esa necesidad. Y yo mismo me comencé a preguntar y a decir, pero acá tengo dinero, en vez de una novia tengo dos. Para ese tiempo, tener un motor, mire, eso era, tengo un vehículo para moverme. Y viendo todo este tipo de cosas, digo, ¿y cuál es la gran necesidad? Nuestro hermano Miki sabe, Francis Castro, tiene una panadería y yo trabajaba ahí. Todos hemos pasado por esa panadería, los niños, los muchachos jóvenes de por ahí, de esa zona. Y yo recuerdo que iba pasando una joven llamada Romanita, que iba para un matutino. Y mientras ella iba para el matutino. Romanita era una pequeña. Una pequeña. Yo sí, yo vivía, era mi vecina, vivía en José ella. Los matutinos son esos tiempos de oración en la mañana. En la mañana. Sí, de la mañana. Sí, de la mañana y así. Yo cogí para ese matutino con ella y le digo, ¿puedo ir contigo para la iglesia? Dice ella, se sorprende, dice, ah, pero vamos. Cuando estamos allá, estamos orando en una cadena de oración. Y cuando terminamos la cadena de oración, todo el mundo se retira para su casa. Y cuando yo voy dando dos, tres, cuatro pasos, oigo esa voz que me dice, te va a ir sin tu bendición. Yo entendí en ese mismo instante que llegó el tiempo de que yo le diera mi vida a Dios. En ese mismo instante yo entendí que Dios me llamó. A mí Dios nos tuvo que usar muchos métodos. Él me habló, yo sentí esa voz que me retumbó. Y yo pasé al altar y le dije a un amigo mío también, llamado Josecito. Josecito Disla. Y yo le dije a él, yo me quiero convertir. Él se sorprende porque él dice, ¿cómo tú te quieres convertir? Pero para mí, como que él dice, tú eres cristiano. Porque a la hora que yo fui a la iglesia, es una hora que solamente una gente cristiana fiel, es que vaya a un matrimonio. Por lo regular la gente va a la iglesia en la noche. En la noche, en la tarde. En la noche, en la tarde. Tú fuiste a esos tres, seis, siete de la mañana. Sí, por la gran necesidad que tenía. Tú ves, Miki, le pregunto porque yo entiendo que cada experiencia de la gente que se convierte al cristianismo es un testimonio. Por ejemplo, yo vi el otro día algo que a mí me impactó bastante. Había un, era un delincuente, un asesino, que él estaba preso y él estaba confinado en una sala solitaria, en una celda solitaria. El animal. Sí. Y él, le daban una hora para salir al día. Y él, por una, por un espacito así pequeño, él se ponía a mirar a la gente que cruzaba en el patio de la cárcel. Y había una, era como un sacerdote o algo así. Y él empezó a vocear improperios. ¿Qué sé yo qué? Ven por aquí, que tú verás lo que tú vas a hacer. Ojo, y dice esa persona que como a la media hora, por el lugar donde le entran la comida, abrieron la ventanita y el sacerdote le dijo, ven, dame tu mano que vamos a orar. Y dice el, el preso, que él deseaba, él decía, que me pase la mano que se la voy a romper. Mas sin embargo, el sacerdote metió la mano y cuando lo tocó, dice el hombre que él nunca había sentido una sensación tan extraña y tan... Caliente, decía. La cuestión es que el sacerdote le oró, o le rezó, porque ellos no oran, ellos rezan. ¿Es así? Sí. O tengo mi conocimiento, tú viste. Y cuando el sacerdote lo soltó, él fue y se acostó. Al otro día, cuando le fueron a llevar la comida, el guardia que le llevó la comida, le dijo, mire, yo quiero ver al sacerdote que vino ayer y me oró. Y el guardia le dijo, ¿qué sacerdote? Pero usted no sabe que usted, a usted nadie lo puede visitar. El único que le veo a usted soy yo, que le traigo comida. Aquí no ha venido ningún sacerdote. Oye, oye, qué testimonio más interesante. Cuando ese hombre salió de ahí, fue para una iglesia que cogió. Bueno, es impresionante. Darwin, ¿qué es fe para ti? Para mí, fe es como extraer lo divino, lo espiritual, a que se materialice. La palabra fe, para el hebreo, es emuná, que tiene que ver con entrenamiento y confianza. Es decir, la fe no es simplemente como la gente lo tiene, como un cliché. Certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Si no es más allá, es emuná, entrenamiento y confianza. Es decir, yo tengo que entrenar mi mente, mi corazón, para yo poder ver y traer a la materialización aquello que yo quiero. Porque hay gente que dice, pero yo tengo fe. Pero hay fe que si no tienen obra, no tienen acción. Es decir, por eso hay que entrenar nuestra mente. Muchas de las cosas que usted tiene, señor Mickey, ahora mismo, fue porque tuvo que entrenar su mente para que cuando ya Dios disponga de traerle eso que tú quieres, eso es lo que nosotros le llamamos fe, en el sentido espiritual, que yo lo veo. Bien, conversamos en esta mañana con el evangelista Darwin Arias, a quien hemos invitado en el día de hoy para que nos comparta. Algunas experiencias y enseñanzas con relación a lo que tiene que ver con la fe. Ese personaje al cual Jesús se refería, hace unos minutos, también le escuché decir en esa misma entrevista, decía, yo no creo en la Biblia. No cree en la Biblia. Él dice, yo no creo en la Biblia, porque él dice que hay muchas cosas de la Biblia que son mentiras. Entonces, ¿cómo puede una gente amar a Dios y no amar su palabra? ¿Cómo puede amar a Dios y no amar su palabra? Es que llega el tiempo donde Dios se le revela al hombre. Por más que el hombre quiera obviar que Dios no existe, que no cree en Dios, hay un momento, miren, en una ocasión, hay una anécdota que dice que había un ateo, el cual, él comenzó a decir, no creo en Dios, no creo en Dios. Es decir, llenaba una pizarra diciendo, no creo en Dios, escribiendo, escribiendo, no creo en Dios. Y era tanto, tanto lo que estaba escribiendo que al final dijo, gracias a Dios que terminé. Uy, G. No, pero déjame decirte, Darwin, otro caso interesantísimo, y es que el más grande psicólogo del mundo de todos los tiempos, el creador del psicoanálisis, Sigmund Freud, no creía en Dios. Y cuando terminó de leer el último libro, escribió, y sin embargo, todo lo que se ha escrito en la Biblia. Oye. Es decir, todo su conocimiento, ¿de quién vinieron? De la palabra. De la palabra. Bien, conversamos en esta mañana con Darwin Arias. Darwin, una preguntita ahí mismo. ¿Cuál ha sido la mayor experiencia de fe que tú has tenido? La mayor experiencia de fe que yo he tenido. Yo puedo decir que a través de la predicación, se me han acercado personas con problemas fuertes, grandes. Yo recuerdo, el ministro Miki, que en un retiro, una mujer fue con la mano llena de llaga. Ya yo terminando de predicar y de orar por casi todos los que estaban ahí, ella se quedó al final. ¿Tú sabes cómo hacen muchas personas? Se quedó después del culto. Sí, porque tenía como miedo. La vergüenza y eso. Y la pastora de la iglesia me llama aparte y me dice, yo quiero que usted ore por esta mujer, porque ella tiene una situación. Y cuando yo le veo la mano, la mano la tiene llena de llaga, llena así de llaga. Y cuando yo veo eso, automáticamente dije, wow, estoy en una situación de aprieto. Y yo le dije a la mujer, tú tienes fe, que tú te puedes, claro que tengo fe. Pero la mujer tenía una certeza tan plena, yo voy a orar por ti. Y el señor, mire, esto se va a ver como, como, como le digo, como algo ficticio que quizá la gente no entienda. Yo escucho esta palabra que me dice, escúpele la mano. Digo yo, ¿cómo? Sí, escúpele la mano. Yo estoy peleando conmigo mismo porque yo no quiero hacer aquello que siento en mi mente, que siento que fue Dios. Y yo le dije, ahí mismo, para que las personas que nos escuchan y nos ven, y usted profesor, todo el mundo aquí, sepa que hay un precedente bíblico con relación a eso. Jesús, una persona que estaba, tenía un problema, creo que de ceguera. De ceguera. Y Jesús escupió en tierra, hizo un lodo. Y el lodo que hizo, pues entonces se lo pasó por la cara y recibió la sanidad. Y cuando yo le digo a la mujer, tú tienes fe de que tú, claro, yo escucho ahora mismo que Dios me dice, escúpele la mano. ¿Sabes lo que dijo la mujer? Ah, pues escúpame la mano. Óigame. No, ella no, ella tenía más fe que yo. Eso, eso, eso. Ella tenía mucho más fe que yo. Y cuando yo hice el acto, yo me fui para mi casa y yo duré como una semana diciendo, señor, fue mi mente, fue mi carne, fue mi emoción, ¿qué pasó aquí? Y luego me llaman, que ese testimonio luego lo voy a traer, o quizá la invitemos un día. Y ella, hermano, no podía ni exprimir un suape, no podía trabajar, no podía lavar un vaso, porque era tanta la llaga. Y recuerdo que me invitaron otra vez a la iglesia y me dijo, mire, esta es la mujer que usted oró, para que reciba la sanidad. Yo estaba turbado, porque yo creí en mi mente, digo yo, señor, no sé si me emocioné en qué operé en ese momento. Porque hay cosas que para lo humano quizá se vean como irracional, que dice, es que no es lógica que algo suceda de esta forma. Estando los médicos, estando la ciencia, así sucesivamente, pero Dios obra por encima de la ciencia, por encima de los diagnósticos, médicos y así sucesivamente. Porque la fe es la certeza de lo que esperamos y es la convicción de lo que no se ve. Cuando tú convences tu mente y tú quitas ese no puedo, esa parte ahí que siempre viene a combatir con la fe, tú vas a ver tu milagro en tus manos. Tú vas a ver tu milagro, ser productivo, así sucesivamente. Mira, perdóname, Miquel, esa frase que tú acabas de decir, excelente, no debe de existir nunca en la mente de ningún ser humano. No puedo. No puedo. Eso no debe de existir. El enemigo de la fe. Sí, hablaste de la ciencia y tú sabes que desde épocas muy antiguas siempre ha habido una contrariedad entre la ciencia y la religión. Sí. Más sin embargo, en el año 1500 y algo, a principios del siglo XVI, para ser más precisos, el más grande científico del mundo de todos los tiempos, Isaac Newton, que fue, creo, una de las personas que más escudriñó la Biblia, para que lo sepa, el más estudioso de la Biblia que pueda, bueno, él y Martín Lutero. Que pueda haber, fue Isaac Newton, y él dijo al final que algún día el mundo va a tener que darse cuenta que la ciencia y la religión son la misma cosa. Todo lo que sabe un científico, de algún lado vino ese conocimiento. Y en este tiempo se están haciendo muchas demostraciones de eso, de la cercanía o de la relación que hay entre la ciencia y la fe. Hace unos días, o hace un par de, no hace unos días, hace un tiempo, mi hija mayor, Diana me decía, el problema de la iglesia, oye lo que decía mi hija, que el problema de la iglesia es que la iglesia quiere utilizar la fe para probar cosas que son científicas. Y al revés. Y al revés, ¿tú entiendes? Pero bueno, precisamente Darwin, me hablabas de que esa ha sido una de tus mayores experiencias de fe. Tú sabes que nosotros, al estar en este cuerpo, nosotros decimos como el apóstol Pablo, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de pecado? Que aún queriendo hacer el bien que quiero, no puedo, sino el mal que muere en mí. Es decir, nosotros somos un mundo de negatividad, que solamente con la fe que Dios pone en nosotros, y nosotros ejercitándonos, podemos sacar esa parte de duda. El hombre sin Dios es una persona que siempre, siempre va a optar por muchas veces por deseos que esta carne lo produce. Pero cuando tú tienes fe, cuando tú tienes esta templanza de escuchar y obedecer a Dios, porque la fe viene por el oír, ¿por el oír qué? La palabra de Dios. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, toda duda, toda duda se va, todo impedimento se va, todo lo que usted lo veía como muy lejos, tiene que acercarte. Pero eso es cuando tú pones a la disposición, aleluya, esa parte, esa parte humana que se niega poner a la disposición del Dios. Mire, mi mayor experiencia de duda, Darwin, la quiero compartir con, quiero aprovechar esta mañana para comentarla. Ok. Mi mayor experiencia de duda fue el nacimiento de mi primera ida. Estábamos en un culto en la iglesia de Dios, en el Micea, y a mi esposa me dice, pasemos por el hospital para ver cómo está mi presión, porque me siento un poquito como... Y la llevamos al hospital, cuando la llevamos al centro médico Jaina, mi esposa tenía la presión... Que valga la cuña. Sí, la tenía la presión por allí en Campanapo. Y una situación muy complicada, ahí mismo la atendía una... ¿Cómo se llama la mujer que atiende la...? Una ginecopsetra. Exactamente. Ella ve la situación, que está muy complicada, y ella me dice, ¿qué tú prefieres ahora mismo? ¿Tu hija o tu esposa? Uno no quisiera verse en una diatriba como... A ti te luce, la pregunta que tú me hiciste, te luce a ti, Kira. Bueno, por algo... Porque, mira, y cuando yo llamo a un... Yo digo, honestamente, yo lo que dije, bueno, mi esposa Lady, la esposa es una, hijos, yo podré tener más. Sin embargo, me comuniqué con un pastor amigo mío llamado Bernabé de León, pastor de la iglesia, ayer en los Alcarrizo. Y Bernabé me dijo, me dijo una palabra, no te preocupes, Miki, que esa sobrina mía yo la voy a cargar. Ya. Y seguimos, y yo me aferré a esa palabra. Seguimos caminando en esa palabra, seguimos caminando en eso. Y fueron unos días bastante difíciles, porque cuando llegamos al hospital, que fuimos por un chequeo, el médico me dice, ese embarazo hay que interrumpirlo. Y yo, o sea, usted me está diciendo que mi hija no va a nacer. Y él me dice, yo te estoy diciendo que tú eres joven y tú puedes tener más hijos. Ese embarazo hay que interrumpirlo. Precisamente ese mismo día, a mi esposa le hicieron la extracción, le sacaron la niña. Y esa niña nació de una libra y una cuarta. ¿Usted te imagina lo traumático que fue para mí en ese momento ver una niña de una libra y cuarta? Que para cargarla tenía que ser en una almohada. Pero no solamente eso. Ellos me dicen, ok, la niña nació, pero no sabemos si va a vivir. Hay que esperar 72 horas para saberlo. Señores, y ese día que nació mi hija, yo tenía que ir a predicar a una iglesia. Uff. Como yo me concentro en predicar cuando tengo una niña, mi hija, mi primera hija, que está al borde, vamos a decir, al borde de la muerte. Sin embargo, fui de la pastora Carmen Sanz esa noche y prediqué la palabra. Hombre de poca fe. Y la pastora, cuando yo llego allá, nadie sabe porque yo no comento mis cosas con nadie. Y la pastora me dice, así te dice el Señor, tu hija va a vivir. Sin ella saber nada. Sin ella saber nada. ¿Y cuántas libras tiene ahora? No, ahora sí ya tiene libras de más. Ahora tiene que hacer ejercicio para bajarle el peso. Lo que te digo con todo esto. La que le faltaron al principio, ya la tienes. Sí, lo que te digo, exactamente. Lo que te digo con todo esto, profesor, es que a Dios nada se le escapa. Nada. Nada se le escapa y cuando Dios escribe algo de ti o dice algo de ti, si fue Dios que lo dijo, se va a cumplir. Pero bien, Darby, ¿cómo se maneja, cómo tú visualizas este movimiento de fe que se ve en este siglo? Este manejo de la gente, no del manejo de la gente, sino del manejo de los cristianos. ¿Cómo tú visualizas eso? ¿Ha cambiado? ¿Es el mismo? ¿Qué tú entiendes de todo esto? Yo creo que el mecanismo de la gente operar en fe ha cambiado. La fe no. Hay personas que te pueden expresar que tienen un nivel de fe, pero es para engancharse a algo que quieren o una situación. Mucha gente, yo creo que están utilizando la fe, la fe que procesan tener, aleluya, como para enriquecerse. Y perdón que exprese esto, que exprese esta palabra así. Barón, ¿cómo tú dices? Sí, claro. Hay gente que se han convertido en aduladores de otros y lo extrapolan a tener fe. ¿Qué es un adulador? Alguien que halaga excesivamente a una persona por la necesidad que tiene y de eso que esa persona tiene que le puede dar. Entonces, ¿qué se utiliza en estos tiempos, Ministro Miki, Maestro? Que yo puedo decir, wow, yo tengo un problema y yo tengo fe que se me va a resolver. Cuando tú expresas esta palabra delante donde hay más personas, si hay cinco, si hay diez, claro que alguien va a ser movido humanamente y va a operar, a realizar aquello que tú, con tu adulación, con tu mover. Porque la fe, la fe es estar en paz, orándole y creyéndole a Dios que Dios va a resolver. No traer una fe a lo público, mencionar, tengo fe de algo que va a suceder a lo público donde haya gente que te puede resolver tu problema. Para mí eso no es fe. Para mí eso es manipulación. ¿Qué es fe para mí? Cuando yo me encierro en mi habitación, como dice la Biblia, cerrada la puerta, orar a su padre que ve los secretos y él los recompensará en público. Para mí esto es fe. ¿Entiendes, Ministro Miki? Sí. Déjame, tú sabes, Darwin, que había una discusión en cuanto a lo que era llevar la Biblia a las escuelas y que se enseñe, que hay una materia de religión, porque creo que hay, que se o que es humana, religión, formación humana y religiosa. ¿Qué tú tienes que decir al respecto? Porque yo tengo mi opinión y mi opinión es que sería interesante, ¿no es verdad? Que se le enseñen episodios bíblicos a los muchachos como una forma de sensibilizarlo o más bien de acercarlo un poquito más a Dios, que es lo que menos tienen. Porque tenemos lo que es el celular, tenemos la televisión, donde siempre se le bombardean cosas que son nocivas para ello. Inclusive hay una política universal ahora mismo que es de que como homosexualizar a los niños y a las niñas también. Sí, sí, sí. Pero eso es una falta de rendición de fe y falta de religiosidad. ¿Qué tú tienes que decirme al respecto? Mira, hay algo que nosotros tenemos que entender. El día que el hombre entienda que ha resolvido su problema, extrayendo lo que es la palabra, ahí es cuando más su problema aumenta. Yo recuerdo que en un programa que hicimos acá el lunes, hablaba acerca de esto. Qué buena la pregunta. Desde que usted me comenzó, mi cerebro comenzó a formular. Los Estados Unidos de Norteamérica, un país fuerte, en una ocasión decidió sacar la Biblia de las escuelas. ¿Y tú sabes a dónde la llevaban la Biblia luego? ¿A dónde? A la cárcel. ¿A la cárcel? No, pero eso es incorrecto. Llévala a las escuelas para que no vayan a las cárceles. ¿Me está entendiendo? ¿Tú sabes qué? Por eso me gusta Donald Trump. Donald Trump tiene esa filosofía o esa política de llevar la Biblia a las escuelas. A la escuela. Diferente a los demócratas que fueron los que la sacaron. La sacaron. Los demócratas lo sacaron. Y el día que la sacaron, comenzaron... Tenemos... Los Estados Unidos es un país altamente peligroso en esa área, donde vemos personas que entran en una escuela, para no mencionar el tipo de alma, así sucesivamente, acaba. ¿Por qué? Porque cuando no hay sensibilización de la palabra y esa mente comienza a estar vacía, entonces se activa los espíritus y comienzan a trabajar en la mente de aquellos muchachos. Porque una mente vacía es el taller de Satanás. Una mente que no tenga lo que tiene que ver la palabra de Dios está operando el maligno. Y el maligno, lo que dice este cuerpo, yo lo voy a tomar o lo voy a, como quien dice, alquilar, aunque no le va a pagar a nadie. Entonces, usa esos niños. ¿Por qué? Por la falta de que se predique la palabra de Dios. Por la falta de que la gente está sacando la Biblia. Aquí, aquí, en mi país, República Dominicana, hubo una, no sé, ustedes que saben de política, quería, hermano, sacar la Biblia de la escuela. Sí, pero había otro grupo que estaba proponiendo con que se llevara la Biblia a las escuelas. Y ahora que tú hablas de sensibilización y eso, eso es lo que ha hecho actualmente, que nosotros los humanos seamos más inhumanos. Más inhumanos. O, pero aquí se mata a una gente por cualquier cosa. Miki estaba diciendo el otro día, un roce que tuvieron dos vehículos y se para uno. ¿Por qué? Porque hay una deshumanización de la sensibilidad humana. O sea, porque la Biblia es un libro de, no solamente de fe, sino un libro de amor. De amor. De querer al prójimo, ama al prójimo como a ti mismo. ¿Sabe cuál fue la primera constitución del mundo entero? ¿Fueron los diez mandamientos de Dios a Moisés? Sí. ¿Y qué es lo que propone esos diez mandamientos? Todo lo que la gente no debe de hacer. O todo lo que tiene que... Pero maestro, me llama la atención que estando Moisés, recibiendo la tabla, lo mismo que Jehová le decía, no adoren. Ellos estaban adorando aquí abajo, haciendo un becerro. No mate. Ellos mismos se estaban matando. No esto. Y así sucesivamente. Es decir, si la palabra no estuviera, nosotros fuéramos una tribu de... Sí, sí, sí. No, caníbales. Caníbales. Pero la palabra amortigua los efectos de la tiniebla. La palabra hace que la tiniebla se disipe. Cuando nosotros nos ponemos a la disposición de Dios y le damos esa prioridad a la palabra, algo tiene que suceder. Bien, dos cosas y es con relación a lo que el profesor decía de Donald Trump. Esta semana salió un estudio de que el 50% de los evangélicos, la mitad de los evangélicos en Estados Unidos, aprueba a Donald Trump como candidato a presidencia. Yo creo que más. ¿Quién dijo que la mitad? No, no más. Es un estudio que salió esta semana. Y otra parte... Espérame que Estados Unidos... Con recúsame que yo interrumpo. Estados Unidos es un país altamente cristiano y son máximamente protestantes. A diferencia de Latinoamérica que impera lo que es la... Lo católico. Lo católico. Pero bien, Darwin, decía con esto, por ejemplo, de que hablábamos y tú explicabas de que cuando en Estados Unidos sacaron las Biblias de las escuelas, empezaron a llevarlas a las cárceles. A las cárceles. O sea, y precisamente... Vamos a hablar bien ahí. Me gustaría seguir. Sí, y entonces, precisamente, es lo que se ha propugnado, porque esta, este, vamos a decir, esta posverdad, este liberalismo. Eh... Miren, señores, supongamos que una gente no quiera creer, no quiera... Supongamos que una gente le dé para no creer en Dios, pero quiera creer en la palabra. Señores, lo que te va a enseñar la Biblia son cosas que si tú no quieres tomar lo espiritual, no lo tomes, pero aún así te van a ayudar. Sí. Ah, no, espérate. No, termina que te voy a dar... Aún así, aún así, te va a ayudar, sí, profesor. Lo que pasa es que la gente entiende que la Biblia es un libro exclusivo para los cristianos, o para los... Para el que propone, no, no. La Biblia es un libro de consulta para todos. Yo no soy cristiano, o más bien, yo soy laico, porque yo creo mucho en Dios, aunque no me congreguen en ninguna religión, pero yo a cada rato agarro mi Biblia y me leo mis párrafos y mis cosas, y al final eso es lo que hace que me... Como que me reconforta, me da como cierto grado de satisfacción hacia mí mismo, que al fin y al cabo es una de las cosas más importantes que hay, uno sentirse bien con uno mismo. Mira, hay una satisfacción muy grande que el inconverso, es decir, el laico, la persona que le teme a Dios, pero no es cristiano. No, 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 cristianos somos, pero no nos congregamos, es lo que tú quieras decir. Entonces, cuando una persona va a una iglesia, o lo invitan, o lee la palabra de Dios, siente una satisfacción muy grande. Sí, sí, sí. Porque entiende de que le está dando algo a su vida. En el mundo espiritual es algo que la gente tiene que entender. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es decir, la gente tiene que saber que hay un Dios, que hay un Creador, que hay un Dios que nos formó para que nosotros le adoramos. Por eso es que usted siente esa satisfacción. Ya sea que escuche una música, ya sea que lea la palabra, ya sea que se exprese, usted siente eso. Porque no es algo normal. ¿Por qué? Porque, como hablaba ahorita, el apóstol Pablo dijo, miserable de mí. Escúcheme bien para que entiendan. Dijo el apóstol Pablo, miserable de mí. Un hombre que fue lleno del Espíritu Santo. Fue un hombre que duró alrededor de más de 13 años siendo intruido por el Espíritu Santo, sin salir a predicar el Evangelio hasta que no fue lleno totalmente del Espíritu Santo. Cuando sale y ve situaciones en su vida, dice, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Porque queriendo hacer el bien que yo quiero, no puedo, sino el mal que mora en mí. Es decir, uno pelea con un mal que lleva adentro, que solamente lo puede combatir la fe, la palabra de Dios, llenarse de la palabra de Dios. ¿Me puede entender, ministro? No, tan correcto que la primera carta de Pablo a los corintios, lo que propone es eso, el amor. Lo describe muy bien José Luis Peral en una canción. El amor es la entrega sin límite. Sí. El amor entrega todo y da todo. Y que venga de Pablo, pero no es una gran cosa, porque Pablo era un perseguidor de cristianos. Un perseguidor. Un perseguidor de la iglesia. O alguien que, hermano, buscaba a los cristianos, los sacaba de donde estaba, hermano, era trolo que este hombre hacía. Pero un día tuvo un encuentro con Jesús. Y eso va a pasar con muchas personas que nos están viendo. Eso va a pasar con muchas personas que nos están escuchando. Escúchame ahí mismo, Darwin, escúchame que te interrumpa. Y tocamos a Pablo, profesor. Pero cuando se habla de Pablo, no se está hablando de cualquier persona. Pablo es una persona que fue uno de los más grandes eruditos y conocedores de la época. Creció a los pies de Gamaliel. O sea, te estoy hablando de que Pablo era como una especie de filósofo de su época. Y ver a un filósofo de su época, de que seguir este asunto de evangelio y cosas, era muy complicado. De hecho, como usted decía, Pablo era una persona que, Pablo amaba tanto, era tan celoso de la Biblia, que mataba a los cristianos. Sí, era más celoso de sus tradiciones. O no de la Biblia como tal, sino de sus tradiciones. De sus tradiciones. Mira, es impresionante cuando personas como Saulo, que antes de llamarse Pablo, era Saulo de Tarso. Es impresionante cuando personas con el nivel de Saulo de Tarso tienen que encontrarse con la verdad. Por eso es que yo creo, y soy de los predicadores, que no forzo para hacer el llamado. Porque yo sé que todo en la tierra tiene un tiempo. Porque ese mismo Saulo de Tarso, un día pidiendo carta para Damasco, la Biblia dice que este hombre aconteció lo siguiente. Déjalo ahí mismo. Mira esto. Tengo en la línea telefónica a Rubén. Rubén, Rubén, espérate. Quédate ahí. Rubén. ¿Y por qué no lo pones allí, Nicky? Y ya están faltando. No estoy entendiendo. Miren, Rubén Maldonado es una persona que tiene una actividad en los próximos días, 25, 26 y 27. Van a durar tres días en el planada del polideportivo. Pero solo tres días leyendo la Biblia. Interesante. Invitando a todas las personas de la comunidad a que vayan y saquen unos minutos, una hora, como ustedes quieran, y se sienten ahí a leer la Biblia, y de hecho invitarnos al alcalde, Osvaldo Rodríguez, invitarnos a todas las autoridades para eso. Para que tú veas lo que es, estamos en septiembre, el mes de la Biblia, mira como todo esto se ha concatenado. Creo que el 27 de septiembre. El 27 es el día nacional de la Biblia, pero septiembre como tal se le da el mes completo. El mes de la Biblia. Y también a hablar acerca de la actividad ainadora también. Ah, sí, claro, claro. Que puede decir Miki. Sí, el 4 de noviembre, lunes 4 de noviembre, estaremos en la cancha del centro en Jaina, aquí en Jaina, un evento que se llama Jaina Adora 2024. Ya la gente está acostumbrada a ese maravilloso evento. En esta vez tendremos la participación de Percy Simelo, Ariadne Aquino, el pastor Andrés Fulgencio, un grupo de personajes que vamos a estar publicándole esta tarde. en ya una información ya más acabada. Maestro, siguiendo con Saulo de Tarso, el perseguidor. Nos quedan cuatro minutos porque al final queremos hacer algo bien bonito. Amén. Dice la palabra que él perseguía a la iglesia y un día pidiendo cartas para ir a perseguir a los cristianos. Iba a Damasco y dice que una luz del cielo le replandeció y él cayó. Dice que cuando cae, escuche esa voz que dice, Saulo, Saulo, ¿Por qué me persigue? Dice, ¿Quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Es decir, cualquier persona que persiga a alguien que está haciendo lo de Dios, lo que está trabajando para Dios, no simplemente está persiguiendo a esa persona, sino está persiguiendo a Dios, está persiguiendo a Jesús, está persiguiendo a la palabra. Dice que este hombre de ahí en adelante nunca más fue igual. Este hombre hubo un cambio, ese hombre fue un hombre de fe, un hombre de transformación. Y yo creo que tú que me estés escuchando, y yo creo que las personas que van a ver este video luego que ya está colgado en las redes sociales, en las diversas redes sociales, ya sea en el canal televisivo, así sucesivamente, van a ver cómo un hombre de ser un perseguidor se convierte a un predicador de la palabra que perseguía. Bien, quiero aprovechar este momento. No, antes de pedirme, darle mis condolencias a nuestro querido amigo Daddy, Daddy Mejía, por la muerte de Carlos, de Carlos su sobrino, que fue muy buen amigo mío, una persona muy afable en vida. Murió ayer y desafortunadamente no pude ir al velorio ayer. Ni fui al velorio ni pude ir al entierro. Así que mi condolencia para la familia Mejía y para la familia Álvarez. Bien, Darwin, quiero aprovechar estos tres minutos que nos quedan para orar al Señor, para que tú nos eleves una oración. Primero orando por cada persona que verá este video que está ahí detrás de la... que posiblemente también lo esté viendo en vivo ahora también. Pero también para que si alguna persona está enferma, si alguien necesita alguna intervención de Dios, pues que este sea el momento para que lo puedas recibir. Me gustaría que llegue hasta donde Santo Rogelio Sovilio, mi profesor, que él es bastante cristiano. Mi esposa es cristiana, ¿eh? Sí, mi esposa es casi pastora o algo así. Pero gloria a Dios. Vamos a elevar estos clamores para que Dios sea haciendo los milagros que él sabe hacer en nuestra comunidad Aina. Hermano, oremos. Amante Dios, Padre Celestial, tú que moras en las alturas de los cielos y la tierra es el estrado de tus pies. En esta hora te damos gracias, Señor. Yo sé, Señor, que tú vas a hacer cosas grandes. Mira, Señor, ahora mismo todo el que está enfermo. Pasa tu mano sanadora sobre ellos. Padre, mira el que tiene dificultades ahora mismo. Padre, mira, tú dices en tu palabra que oremos, Señor, por los que están en eminencia, como los presidentes, los alcaldes. Todo ello está en tu mano, Señor. Ponle, Dios mío, la sabiduría para guiar a este pueblo. Padre, tú también dices en tu palabra que oremos por los que están presos. Señor, como si estuviéramos allí pasando situaciones. Señor, oramos por aquellas personas que están justamente y también por los que están injustamente, Señor. Para que tú seas, Dios mío, trayendo el refrigerio. Señor, te pedimos ahora mismo, Dios, por los hospitales que ahora mismo están llenos, muy llenos de tantas enfermedades que hay. Mujeres parturientas también que ahora mismo quizás son primeriza y están pasando por un proceso. Señor, te pedimos en esta hora que tú pases tu mano sanadora, que tu mano de misericordia, Dios mío, Padre, esté ahí, Padre, supliendo, Padre, que tú no acortes tu mano de misericordia para bendecirnos. Padre, también te pido por este programa, Señor, un programa que ha venido para edificar, para bendecir. Señor, te pido en el nombre de Jesús de Nazareno, que toda la audiencia que esté escuchando, Dios mío, esta transmisión que esté escuchando este video, si hay alguna necesidad, alguna enfermedad que tú tienes, ponte la mano en el área afectada, porque yo voy a orar para que todo lo que no es de Dios se vaya, toda parálisis, todo cáncer, todo lo que se habló de una enfermedad, que eres positivo hacia eso, que en el nombre de Jesús, Dios resalza todo esto y traiga la necesidad, la sanidad necesaria. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Ya le bendiga a todos. Espérate, espérate. Antes de irnos, déjame reiterar la invitación a la gente de Jaina de que vamos a estar en la playa haciendo un operativo de limpieza, de recogida de basura y vuelvo y reitero, es un pulmón natural que nosotros tenemos ahí, donde la gente va y se esparce y debemos de mantenerlo limpio e higiénico. Y en medio de ese amén nos despedimos en esta mañana. Gracias, Darwin, por estar con nosotros y esperamos en una próxima ocasión. Invíteme, que yo estoy dispuesto. Sí, sí. Qué bien, qué bien. Este viernes de fe con nuestro gran amigo, predicador Darwin Arias. Nos vemos pronto.